Hola amigos del YouTube Aquí estamos con un 364 El cual vamos a enviar Por allá para el estado de Texas Y le estamos haciendo todo el servicio Vamos a cambiar switches Ya limpie los Botones externos Que no tengan tierra ahí Entre medio de uno y otro Está limpio Y vamos a cambiar la luz de la pantalla Y vamos a poner una batería nueva Ya que esta Ya se acabó y esta viene soldada Bueno Este es el principio apenas Estamos empezando Vamos a poner disquetera nueva Vamos a limpiar sus teclas Vamos a poner sonidos Este Ya regresamos más tarde Bueno amigos y aquí ya está El teclado Casi terminado Estamos en la parte final casi Ya con todos sus switches nuevos Su luz nueva Batería nueva Y ahorita le vamos a poner La disquetera Vamos a apretar la palanca Vamos a apretar la palanca Que está un poquito floja Vamos a poner una disquetera nueva Y de ahí pues vamos a instalar los sonidos Ok pues ya regresamos Este teclado como dije va a ser para Alfonso Vega Allá en Houston Texas Y ya regresamos Bueno amigos y aquí ya está terminado casi Como dije ya le pusimos batería nueva con base Una batería nueva con una base Ya están ahí que las teclas Ahora vamos a cambiar la disquetera por una nueva Ya regresamos Y ahí está amigos ya instalada la disquetera nueva Ahora vamos a calar Que funcione Ok ya regresamos Bueno amigos y ahí ahora Vamos a cargar los sonidos de fábrica Porque ya cargamos estos O sea ya trabaja el disquet Pero aquí lo vamos a demostrar No son los sonidos de fábrica Lo vamos a cargar Y entramos aquí en load PSG Ponemos que si Ahí dice preload ok Y ahí está cargando Este teclado para Alfonso Vega en Houston Texas Score N364 Con todos sus switches nuevos Con su luz nueva Batería nueva Disquetera nueva Sus teclas blancas limpiecitas Y este Ahí ya terminó Ya terminó Ahí dice load PSG completado Entonces Pues ahora Ese es el preload O sea los sonidos de fábrica Y vamos al 00 Ahí está Hyper Wave Si vamos al combi Dice First Light En otro dice Solar Flare Aquí Starburst Y Seahorses Ok Ahora Vamos a cargar Los sonidos De fábrica Pero primero Vamos a cargar Este paquete Aunque no es necesario Porque pues el teclado Los recupera solo Como ya lo Mencione anteriormente Verdad No es necesario Pero aún así Vamos a cargar Vamos a cargar ahora Las ediciones Y ahí está Y nos entramos aquí Load PSG Pero vamos a hacer Primero salvar Save All Preload Save PSG Preload Ok Y ponemos que si Y dice que si estoy seguro Le pongo que si Y ahí está guardando Todo el PSG De los sonidos originales Y ahí ya terminó Ahora sí Bueno amigos Ya está terminado por ahí Pues el 364 Que va a ser enviado Para Alfonso Vega Allá en Houston, Texas Este Con el número de serie 0285 48 028548 Número de serie Va a ser enviado Para Para Alfonso Vega Vamos a Oírlo tocar Ahora sí Y ya está terminado Ya Aquí que está dividido En tres partes Pero le voy a dar A Alfonso Vamos a darle una breve explicación De cómo se divide Este teclado En este caso En este caso Aquí ya está grabado Cañaveral Con el sonido de cañaveral Y aquí el piano M1 Pero vamos a escoger Vamos a decir Una breve explicación Así Como aquí ya está dividido Entonces Vamos a entrar aquí Donde dice editar Y voy a cambiar Esos sonidos Por algo Más simple ¿Verdad? Por algo sencillo Por ejemplo Aquí que está Aquí está el piano Aquí está Y aquí está el Entonces Aquí mismo voy a hacer Esa división Entramos aquí Y Voy a cambiar este Por el A01 Que es el piano Aquí está A01 Y aquí voy a poner El Es el 94 De El banco A Que es el SACS Tal vez A ver si lo alcanza A distinguir Ahí está mejor 94 Ok Los demás No me importan ¿Verdad? Voy a Subir Y voy a apagar El que sigue Aquí con este botón Lo apago Ya nomás queda Int Int Los demás están en off Entonces vamos a Enfocarnos en el piano Y en el sax Voy a cambiar Voy a ir con las páginas Aquí Hacia arriba Una más Una página Y aquí tengo El piano en 105 de volumen Y el saxofón en 110 Ok No hay ningún problema No hay ningún problema Ahorita los acomodamos En cuestión de volumen Dice Level 105 y 110 Ok Entonces Le apachurramos a la siguiente página Ahí dice PRG Así estamos bien 9.9 1G 1G Y vemos que el piano Está hasta G9 Entonces Vamos a sostener El botón de Enter Y aquí estamos en la página Que dice KW Top Que quiere decir Hasta donde llega El sonido Hacia mi derecha El piano No quiero que llegue A G9 Quiero que llegue El piano En este caso Vamos a decir Que quiero que llegue Hasta la nota de Si 3 Que debería siendo Aquí C2 C sostenido 2 D2 D sostenido 2 E2 F2 Así Hasta llegar al Si Y aquí sería C3 C sostenido 3 D3 Así Hasta llegar al Si Estamos en el rango de 3 Entonces yo quiero que el piano suene hasta Hasta B de burro 3 Deteniendo la nota El botón de Enter Apachurrado Piso esta tecla Que dice B3 Que es un Si 3 Y ya me puso Aquí B3 Y al saxofón Lo Señalamos Hacia allá Hacia mi derecha Y le voy a poner Que llegue al G9 Como lo hice Aquí con este El value Le puedes dar Para abajo Va a poner C-1 Y luego le damos Hasta arriba Y ya dice G9 Pasamos a la siguiente página Y aquí dice KW bottom El piano Quiero Que llegue Hasta C-1 El value Nomás lo Lo bajo Y ya está Y Y al saxofón Lo vamos a hacer sonar Desde C4 Deteniendo el botón Apachurrado Apachurro la nota de Do La del medio Una vez Y ya me marco aquí C4 Regresamos ahí Y aquí Tengo un D9 Nuevamente Vuelvo a apachurrar aquí Con el botón apachurrado De Enter Presiono la nota de Si Ahí está Tengo piano Y aquí tengo piano Hasta esta nota Y aquí para que el sax Ahora vamos a hacer que el piano Está muy grueso Vamos a hacer que el piano Si pasamos a la página de KW bottom KW top Estamos en la velocidad Y la sensibilidad de las teclas Debe estar de 127 Damos una presión a presionar Hacia arriba A la página Y llegamos a 001 La sensibilidad de las teclas Pasamos nuevamente a otro Y aquí está la transportación Para que el piano Poderlo subir a más 12 Aún así Si está muy grueso el piano Le vamos a dar entonces Para abajo Y luego hasta arriba Y ya va a cambiar hasta 24 Digamos que ahí está bien Ahí está bien el piano Y aquí el sax Ahí estamos bien Nos vamos hasta Mero arriba Así Estas páginas Detonación Las dejamos en 0 Pasamos al siguiente La ponemos en la letra E Eso también en la letra E La que sigue también en la letra E La que sigue también en la letra E Y aquí llegamos a los efectos Quiero traerme los efectos Eh Digamos que está bien así Pero yo quiero cambiar los efectos No quiero ponerle esos Que ya le había puesto Anteriormente yo a esa división Entonces aquí dice Copiar efectos Llegamos hasta esta página Que es la 7F Copiar efectos Del programa Banco A Y ahí pongo el número Con el value Lo llego más rápido Vamos a copiar los efectos Del A94 Que es el sax Y lo busco aquí Le pongo Recorro hacia el ok Y le pongo yes La pregunta que estoy seguro Le pongo que si Y ya está Ahí estamos bien Ya copiamos los efectos Del saxofón Si quiero que dé un poquito más De efecto Del saxofón Entonces me regreso A los efectos Y Le doy un En el efecto Le pongo Cambio el efecto Aquí Y le pongo El 01 Y ahí me gustó Entonces ya Llego a la página De escribir De renombrar Y en vez de que diga Los chicos aventura Pues le pongo Piano y sax Y aquí escojo Con estos Escojo las letras De La letra P Por ejemplo Cambio con este Para acá Para pasar a la siguiente letra Y para no estar Picando Y picando Y picando Busco aquí con el value Busco Me arrimo A la letra Que sigue Y pongo piano Y así Busco la letra A Ahí está Piano Y aquí vamos a poner Una rayita así Atravesada Piano O así RS Sax Y aquí busco Y aquí busco La X Y ahí está Piano y sax Y lo escribo Por decir algo En el Por decir algo En el 80 ¿Verdad? Este A06 Pero yo aquí Lo voy a poner En A A 88 Por ejemplo O 90 Lo que yo quiera A 90 Escribir Ahí está Esa nomás fue una Sugerencia de cómo Cómo dividirlo En dos partes ¿Verdad? ¿Verdad? Música Ya que estuvo así, que llegamos al nombre, verdad, pues ya nomás era cuestión de, puse IE que lo quería en el 90, pongo que sí, ok, I'm sure, ok, ahí está completado, pero si me regreso al 00, aquí donde tenía la división de los chicos Aventura, que fue donde hice la división, este me quedó intacto, o sea que este lo utilicé nada más porque ya estaba hecho, ya nomás cambiar los efectos que voy a usar, verdad, Este teclado como dije es para Alfonso Vega allá en Houston, Texas, en perfectas condiciones y vamos a tocarlo con el sonido de piano Bueno amigos, pues estamos a la orden, área 818-304-3820 Como les he dicho muchas veces, vendedores hay muchos, compren donde ustedes gusten, donde ustedes se sientan a gusto y sobre todo si te dan un buen precio Porque estos teclados ustedes saben que está muy difícil hallarlos en buenas condiciones, la mayoría están todos manchados, todos rayados, todos dados a la fregada Pero si aquí en algún vendedor, algún revendedor, te ofrece que trae todos sus switches nuevos y sobre todo si te lo pone en video Porque yo te puedo platicar que todo está trabajando y que si se los cambie y si no le cambian nada después empezamos con cosas Aquí están todos sus switches nuevecitos, su luz nueva, hace rato lo puse como estaba haciéndolo Su disquetera es nueva, su disquetera lleva sonidos populares, más aparte el preload, aquí Son dos archivos en uno, en un solo disquete Su disquetera es nuevecita, sus teclas están blancas y voy a bajarle volumen para que ustedes puedan ver No hay mugre entre medio de una tecla y otra La luz es nueva, la batería es nueva, la disquetera es nueva Todo funciona como debe ser, las teclas están blancas, no amarillosas Ustedes pueden notar aquí en el video Las teclas están blancas, no amarillas No hay manchas aquí de las manotas La gente que tiene la manota aquí para estar con el volumen aquí por arriba y por abajo Y dejan una mancha porque el sudor de la mano quema la pintura Si te ofrecen un teclado como este, con todo limpio, su disquetera nueva, su batería nueva Todos sus botones funcionan como debe ser Si voy a cambiar de uno por uno, miren Todos sus botones están tronadores Si estamos en programa ahorita, vamos a cambiar a combi Ahí está, programa, a los bancos Que todos sus botones sin excepción Todos funcionen como debe ser Si voy a editar, por ejemplo Voy a recorrer hacia acá porque aquí me sale una flecha Así Si voy para arriba Vamos hacia acá O vamos hacia acá O vamos para abajo Todos, los botones están buenos Ninguno ha sido remendado ni nada de eso Si vamos por números 0, 0 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 7, 7 8, 8 9, 9 Ahí está Y que el teclado esté limpio Que te ofrezcan Switches nuevos Batería nueva Luz nueva Disquetera nueva Sonidos editados Sonidos de fábrica Juntos Sonidos de fábrica Y aparte del archivo de sonidos editados Que esta palanca no esté guanga aquí Que no esté floja Sus teclas blancas Limpiecitas Y que el teclado esté impecable Y que te den garantía Y si te dan un buen precio Adelante amigo Usted compre donde usted se sienta a gusto Con quien usted quiera Un teclado como este Más o menos su precio varía Dependiendo las condiciones Pero más o menos un teclado como este Anda entre 1200 a 1300 Con todo y envío Si está en este tipo de condiciones Si alguien te lo quiere dar más caro Pues allá tú ¿Verdad? Pero más o menos eso es lo que valen Si no me la cree Busque Cheque precios En ebay Lo malo a veces de ebay Es que usted nomás lo ve por fotos Aquí lo estamos viendo Y demostrando y comprobando Todo lo que lleva el teclado ¿Verdad? Todo lo que tiene nuevo Y todo lo que se le hizo Por eso es la intención De poner un video como este ¿Verdad? Ustedes compren como vuelvo a decir Donde ustedes gusten Donde ustedes se sientan a gusto Y donde piensen que les va a ir bien O sea no se trata de echarle tierra a nadie Simplemente es que a veces Hay mucha gente que abusa en los precios Y quiere Y saben que estos teclados Están difíciles de encontrar en estas condiciones Hay muchos revendedores En youtube ¿Verdad? Pero casi nadie Prácticamente Casi nadie Te ofrece garantía Y te ofrece demostrarte Que te está poniendo todo nuevo Por palabras Todo el mundo te lo puede decir Que si Pero con hechos Aquí lo demostramos ¿Verdad? Aún así Ustedes compren Donde ustedes Se sientan a gusto Donde ustedes crean Que les va a ir bien Muchas gracias Nuevamente mi número de teléfono 818-304-3820 En Los Ángeles 304-3820 En Los Ángeles Estamos para servirles Con reparaciones Con teclados Con lo que tú quieres ¿Verdad? En cuestión de teclados profesionales No de juguete No de juguete No de juguete No de juguete 818 304 3820 en Los Ángeles Muchas gracias, hasta la próxima